Muy buenas supportanés, soy TheWildGamer y bienvenidos de vuelta a Destiny 2 donde en el día de hoy os traigo una guía de preparación para la temporada de la opulencia y en especial la incursión Corona del Dolor que va a ser lanzada el mismo día que empieza la temporada, el 4 de junio. Aquí os incluyo todos los consejos desde los más rápidos y eficientes hasta los más precisos para incluir todas las formas de prepararse para la incursión si queréis hacerla el primer día y más aún si queréis ser los primeros del mundo. También os recomiendo completar los pasos y seguir los consejos que os voy a comentar según estáis viendo la guía para no perderos. También elegir cuáles queréis seguir vosotros y cuáles no para adaptarse mejor a vuestras necesidades. Y si no os matan a lo de ser los primeros del mundo o hacerla el primer día podéis apuntaros los que más eficientes os parezcan y seguirlos cuando tengáis tiempo. El usuario de Reddit llamado JPDeathBlade también ha publicado un post reuniendo montones de consejos en una guía de preparación para el lanzamiento de la incursión del día 1. El post está en inglés e incluye montones de consejos y hasta horas estimadas de lo que se tarda en conseguir depende de qué pasos. Si os interesa echarle un vistazo tenéis un link abajo en la descripción. Aquí os voy a traducir la mayoría de su post porque ha reunido comentarios de toda la comunidad sobre qué se debería hacer. También junto con mis consejos para poneros al día y también saber hacia dónde tirar cuando se acerque el DLC que queda menos de una semana después de este vídeo. Así que preparaos para ello. Antes de pasar por la guía os voy a comentar varios puntos importantes. Cuando la corona del dolor, la incursión, sea lanzada el 4 de junio a las 4 pm del pacífico, que por cierto las 4 pm del pacífico son la 1 de la mañana en España, 6 de la tarde en México, si no me equivoco. Pues esto es lo que podemos esperar. Primero habrá un torneo, un modo competición que durará 24 horas desde el lanzamiento de la incursión. Los jugadores tendremos que enfrentarnos a un desafío obligatorio. Eso significa que la potencia más allá de ciertos límites no nos va a otorgar ninguna ventaja en ciertos encuentros. Por ejemplo, en el primer encuentro toda la potencia por encima de 700 no nos dará ninguna ventaja. Y para el último encuentro la potencia por encima de 720 tampoco nos dará ninguna ventaja. Después de que haya pasado ese periodo de 24 horas, desactivarán el modo competitivo y reactivarán la relación potencia-incursión a la funcionalidad habitual. Los jugadores podremos aprovechar el nivel de potencia para superar el desafío si es que no lo hemos hecho en las 24 horas. También nos recuerdan que será obligatorio completar la aventura de subida de poder de manos de Benedicto 9940 para acceder a esta incursión. Y también nos recompensará hacer esta aventura con armaduras y armas de nivel 690 para todos vuestros personajes con solo completarlo una vez. Y también cualquier cosa que creáis que me pueda dejar o algún otro consejo que queráis comentar, pues dejadlo en los comentarios para estar aún más revios. Aunque ya os digo que en esta guía no se queda corta de consejos. También por cierto, si os interesa el lore y la historia o queréis haceros una idea de lo que esperar, os subí un vídeo de lore teorizando sobre la incursión Corona del Dolor y también sobre el DLC Opulencia. Sí, nos vamos preparando en cuanto a la historia y os recomiendo echarles un vistazo si no lo habéis hecho. Pero ya, pasando a los prequisitos de la guía. Antes que nada, os recomiendo configurar y usar Destiny Item Manager, D&M, para ayudaros a administrar los objetos. Es una aplicación de terceros y hay muchas de Destiny, pero esta en particular es de las más fáciles e intuitivas. Creo que también está en móvil, si no me equivoco, pero bueno, desde el PC la verdad es que es muy sencillo pasarse equipamiento y hacer otro montón de verguerías ahí. También, tomaros libres el 4 y el 5 de junio si es posible, si es que queréis hacerlas durante esas primeras 24 horas. También, no gastar ningún recurso. Estamos a punto de entrar en una nueva temporada y debido a esto hay muchas cosas que van a cambiar, así que no queréis gastar ningún recurso antes de que se actualice el juego para tener tantos cuantos podamos. Si hacéis una pila de ítems al máximo, pasadla al depósito y después haced otra. Y eso hasta que entendamos cómo funciona el juego después del parche. Ya os hablaré de las notas del parche cuando sean lanzadas. También, esto lo estoy comentando y el de la guía también nos lo comenta, que lo estamos comentando desde la perspectiva de alguien que solo va a jugar con un personaje, al menos desde el principio. Ya os comentaría algunos otros consejos, si vais a ir con 3, pero más que nada que lo sepáis. Si tenéis más personajes, obviamente habrán otras cosillas que se pueden hacer y algunas de ellas sí os las comentaré. En esta guía también se supone que vais en un clan y que estáis realizando actividades juntos para poder obtener los engramas de clanes de Hawthorne. En caso de que no fuese el caso, pues serían esas recompensas que os perderíais y nada más, tampoco sería mucho. En fin, pasándolo aquí. Antes que nada, obviamente, tenéis que tener el pase anual y ser nivel 700 para empezar la incursión. Luego, aseguraos de tener aventuras heroicas desbloqueadas en Mercurio, porque Mercurio va a ser el punto crítico de la semana de lanzamiento de la incursión, con lo que necesitarás desbloquear las aventuras para hacerlo más rápido. Asegúrate también de tener 3 forjas de armería negra desbloqueadas para obtener las recompensas poderosas de esa semana de Hada 1. También, asegúrate de que tienes una recompensa, perdón, el contrato de Sí señor, soy determinante desbloqueado con el nómada para poder obtenerlo el día que se lance. Eso también desbloquea la decisión, bueno, el desbloquear ese contrato también nos desbloquea la decisión, que también nos dará otra recompensa poderosa por semana. Aseguraos de haber completado la aventura de lealtad del nómada esta temporada. Existe la posibilidad de que esta próxima temporada se base en nuestras decisiones en esa aventura. Así que si aún no lo habéis hecho, podéis guardar el último paso para que, justo cuando haya lanzado la nueva temporada, obtener un engrama de poder adicional. Luego, aseguraos de tener brote perfeccionado. Si es que no lo nerfean, ¿vale? Es posible, o sea, que lo nerfeen porque es que van a haber millones de nerfs, ya veremos si sí o si no, pero si no lo nerfean será un buen arma para la próxima temporada. Y también opcionalmente, hacéos con el catalizador para aumentar el daño. Luego, completar todas las aventuras que podáis. Casi todos los questlines se pueden descartar y readquirir, así que echadles un vistazo a las que tenéis pendientes y hacedlas que os plaza. También, limpiar vuestro depósito y el inventario de todos los artículos y objetos que no necesitéis. Eso os ayudará a obtener recursos adicionales y también os permitirá mantener más elementos a medida que os comiencen a tocar cuando sea lanzada la temporada. No sabemos qué ventajas nuevas o antiguas valdrán la pena mantener con los cambios del parche, así que queremos guardar cuantos más mejor. Si la araña está vendiendo semillas de simulación por fragmentos de leyenda, comprad tantos cuantos podáis y después canjearlos con el hermano Vans. Harás que un aproximadamente 80% de los fragmentos legendarios se deshagan en shaders, armas y armaduras. Pero también os darán componentes de mods, materiales de armero y núcleos de mejora por ello. Y eso es buen material. Si la araña vende cualquier otro material planetario, intentad tener una buena cantidad de cada uno para tener suficiente para infundir. Y como nota y muy importante, no querréis infundir casi nada, ¿vale? O sea, solo infundir justo antes de que lancen la incursión, porque si no malgastaréis materiales. También, abasteceros de los estandartes de Petra en Ciudad Onérica. Estos se usan para recuperar la munición y la super durante la incursión y, bueno, es mejor tener unos cuantos de estos, ¿vale? Al menos 20 por personaje y supongo que el resto de la escuadra traerá alguno. Y, bueno, eso en caso de que vayáis a comprar eso, es mejor gastar Lumen, ¿vale? Porque Lumen se hace bastante más rápido. Luego, visitar a Hawthorne y completar las recompensas semanales. Pero, atentos, no convertir estas en recompensas, y bueno, me refería a los contratos semanales, ¿vale? Completar los contratos, pero no devolverlos en recompensas para guardarlos. Y tener lo suficiente cuando lancen la temporada para obtener 5.000 puntos de experiencia y obtener aún más recompensas. Luego, completar ambos contratos semanales de Hada 1 de manera que puedas obtener dos registros balísticos. Los necesitarás para comprar los moles de arma de Hada 1 el 4 de junio. Y también necesitarás al menos dos, pero se pueden obtener hasta cinco, y cuantos más mejor. Si todavía tenéis una recompensa de Chur, también podréis llevarla a cabo, pero no visitar a la emisaria. Eso os recompensará con un engrama poderoso. Y si tenéis varios personajes de 700, también podréis hacer eso con ellos para obtener un impulso de potencia rápido. Y como paso opcional, si deseáis entrar el día 1 de la incursión, hoy no os importa ser el primero del mundo, pues podéis guardaros las llaves etéreas de último deseo para obtener unas cuantas recompensas poderosas cuando podáis acceder al último deseo cuando lancen el DLC. Luego, pasando a otros consejos. Antes que nada, todos los consejos anteriores van bien, repasarlos y aplicarlos de nuevo, o sea, la próxima semana, si estáis haciendo esto el lunes, si pasáis al siguiente reinicio, así que tenerlos en cuenta. Pero luego, más pasos. Asegurados tener al menos cinco fragmentos de espectro de costa enredada para poder comprar el contrato heroico de Se Busca de la Araña. Esos tienen un máximo de 20, en plan de 20 fragmentos de espectro que podéis obtener y se adquieren haciendo eventos públicos y sectores perdidos. Luego, visitad Ciudad Onérica todos los días y completad los contratos diarios. No los convirtáis en recompensas, ¿vale? Esos son para guardarlos. Querréis exactamente siete contratos de Ciudad Onérica y dejando todos los sectores perdidos sin completar. Hay un gran error en las temporadas, en la transición de temporada a temporada y si el último contrato que entregaste fue de una temporada anterior, la recompensa no es una mejor. Así que dejaremos el sector perdido sin completar, ya que son los más fáciles de terminar. Luego, aseguraos de tener al menos una tintura de Ciudad Onérica para que puedas hacer el desafío ascendente de inmediato. Se pueden acumular hasta cinco de estas y se pueden o conseguir en cofres o comprarlos en la ciudad. Aseguraos de tener al menos 40 fragmentos oscuros de Ciudad Onérica para que podáis comprar el contrato de la brecha entre mundos, que es el del Pozo Ciego. Luego, recoger el contrato, hacerlo y guardar hasta el 50% del progreso. Con que hagáis uno de nivel 3 y luego una carga inestable, ya tenéis el 50%, y guardar eso para la próxima semana, cargar la recompensa y poder hacerla mucho más antes del tiempo, ¿vale? Y estar más preparados para la incursión. Luego, aseguraos de tener al menos una... Ay, por cierto, recordad que ese contrato dura siete días, ¿vale? Así que vigilaos cuando caduca. También, aseguraos de tener al menos una carga de luz de nivel 3 y una inestable cuando se lance la temporada, el 4 de junio, para poder terminar ese contrato rápidamente. Luego, visitad a Hada 1 todos los días e id completando los contratos diarios. De nuevo, no los conviertáis en recompensas, guardarlos, porque querréis exactamente siete de estos completados para que el día de lanzamiento, el 4 de junio, podáis hacer rápidamente el contrato de Ikora de los 20 contratos semanales. También, aseguraos de tener al menos un polímero de forja de Hada 1. Solo se puede tener uno a la vez, pero podéis usar uno para obtener el buff si queréis dos de ellos. El buff permanece hasta que forjas un arma y ha visto informes de que recompensa con una recompensa poderosa una vez por semana, ¿vale? De eso no estoy seguro, pero dice que se supone que pasa. Así que lo usaremos cuando hagamos la forja por si acaso. También, nos aseguraremos de tener al menos 20 recompensas completadas, guardadas. Perdón, contratos completados, ¿vale? Y obviamente no devolverlos, ¿vale? Guardarlos para cuando sea lanzada la temporada poder completar la hazaña de Ikora sin tener ningún problema, ¿vale? Simplemente entregándolos todos de una. También, priorizad los contratos de Gambito. Si podéis tener 5 de infamia, obtendréis un engrama poderoso extra. Y si tenéis varios personajes a 700, también podéis hacer esos con ellos para obtener un impulso rápido de poder. Luego, completar el punto crítico, pero no ir a por las recompensas, guardarlas también. Después del reinicio, obtendrás una recompensa poderosa adicional. Y si tienes varios personajes, de nuevo, podéis hacer lo mismo. Luego, acumular el número en hasta 100.000. O sea, lo más probable es que vayáis haciéndolo de forma pasiva, pero lo necesitaréis para comprar nuevos artículos e infundir. Y luego, no hacer ningún desafío diario en junio. Eso es para que los 4 estén activos cuando se reinicie el 4 de junio. Y si es posible, completar todos los pasos anteriores antes del 30 de mayo para poder tomaros el fin de semana libre y relajaros. Luego, el 4 de junio a las 2 p.m. UTC, que si no me equivoco son las 5 de la tarde en España, 10 de la mañana en México, empezarán a lanzar la actualización, ¿vale? Empezará el mantenimiento de Destiny 2. Todas las aplicaciones de terceros van a ser desactivadas a medida que se vaya acercando la actualización. Y os recomiendo usar ese tiempo para prepararos para el resto del día. Ir preparando lo que vayáis a comer, lo que vayáis a beber, completar vuestras tareas y tenerlo todo listo para cuando sea lanzado. También, si jugáis en PC, aseguraos de que Battle.net está actualizado. Y en caso de que jugáis en consola y cuando sea lanzada la actualización, pues id a Destiny 2 y darle a buscar actualizaciones. En caso de que haya algún problema y no actualices directamente. Luego, alrededor del lanzamiento, aunque en inglés primero, Bungie va a publicar las notas del parche. Aseguraos de leeroslas si podéis. Muchas cosas van a cambiar y no querréis que os atrapen usando armas u objetos que hayan sido nerfeados, como el susurro de entre otras. Y también podrían haber otras bufeadas, así que estaría bien saber cuáles son. También hacer un seguimiento de lo que, bueno, cómo funcionará el nuevo sandbox, lo que cambiará y, bueno, como siempre, yo os voy a hacer un vídeo de ello, comentando todas las notas del parche. Y si puedo, las traduciré a primera hora. Es que si no soy yo, pues tardan bastante en traducirlo. Ya veré, ¿vale? Lo intentaré. Luego, el momento de lanzamiento. Cuando ya podáis entrar el juego. Preparados, ¿vale? Como detalles opcionales, os recomendamos activar un medallón de escuadra para obtener experiencia adicional para los nuevos engramas de temporada. Y si tenéis un espectro con luz guía, también aseguraos de tenerlo equipado. También, si tenéis varios personajes, a 700, y habéis seguido esta guía, haced lo siguiente con cada personaje para maximizar vuestra recompensa. Cargar la actividad Misteria y Potencial y completar la recompensa de Chur. Mientras se está cargando, entregad las tres recompensas de Hawthorne, perdón, los tres contratos de Hawthorne, para completar el semanal. Mientras se está cargando, entregad los otros contratos restantes para completar el desafío semanal de Ikora. Y dad prioridad a la recompensa, perdón, a los contratos de Gambito para el impulso de la infamia. Luego, recoged el cofre de Misterio y Potencial. Cargad la torre y recoged los engramas poderosos de Ikora y Hawthorne. Luego, intercambiad personajes. Usando Destiny Item Manager, la aplicación, id pasándoos cualquier arma que caiga a mejor nivel. Y también repetid esto hasta que volváis a vuestro personaje principal. Eso nos da la oportunidad de comenzar con un impulso adicional de poder al empezar la temporada. Luego, visitad la torre. Recoged el contrato, sí señor, soy determinante, y el contrato semanal de Gambito del Nómada. Obtened también el contrato de Gambito Supremo del Nómada en función del papel que desempeñéis. Recoged el contrato de la Armería de Hada 1 si ya tenéis los siete contratos diarios de Armería Negra. Recoged un molde de arma poderosa de Hada 1 también. Luego, Benedicto 9940 tendrá la nueva misión de aumento de energía que se tiene que completar para que puedas empezar la incursión. Y este será trasladado al anexo, así que aseguraos de coger esa aventura. Como detalles opcionales, pillad el contrato de Tess que ofrece al empezar cada temporada. Y también cualquier otro contrato o aventura nuevo que haya aparecido con la temporada. También, entregar los contratos de Hada 1 si es que ya habéis hecho los siete de Armería Negra y eso debería completar el contrato por la Armería Negra que también podéis entregar. Luego, visitar a la araña y recoger el contrato de Se Busca por los cinco fragmentos de espectro que ya teníais guardados. Luego, el anterior punto crítico, o sea, ir al anterior punto crítico y recoger la recompensa que estabas guardando. Bueno, de hecho, esa no sé si te la dan directamente. En caso de que no, pues ir de ahí. Luego, finalizar el contrato de la araña, entregarlo. Y no sabemos dónde se encontrará el día que se ha lanzado. Como siempre tendréis mi vídeo del reinicio semanal. Pasaremos por él reuniendo todos los cambios. Pero bueno, si hay suerte será el de Mercurio y será aún más sencillo. Luego, ir a Mercurio, que debería ser el punto crítico y hacer la aventura heroica diaria. Después, viajar rápido al hermano Vans y elegir una aventura heroica. Completar eso ya os debería dar el 50% restante para completar el punto crítico y terminar el semanal. Después, jugar 5 partidas de Crisol, de partidas rápidas, por ejemplo. Y eso ya os dará las recompensas del diario que teníamos guardado y la semanal. Después, completar 3 misiones de historia heroicas de la vanguardia y, obviamente, hacerlas más rápidas. Las que más rápidas os sean. Después, equipar cualquier subclase que sea de la quemadura, del modificador semanal, y también hacer 3 asaltos de la vanguardia, lo que completará también los diarios y semanales de la vanguardia. Después, jugar 3 partidas de Gambito. Eso completará los desafíos diarios y semanales de Gambito. Completar 1 caso con 100.000 puntos directamente que os dará 2 engramas al mismo nivel o, si queréis, podéis hacerlo por separado. Primero hacerlo normal y luego con más de 100.000 puntos para que os dé 2 recompensas con niveles distintos. Eso ya depende de vosotros. También dirigiros a Petra en Ciudad Unérica y recoger todos los contratos semanales y el único contrato diario del sector perdido. Luego, completar el sector perdido listado en el contrato y eso, como os dije antes, evita un error con los contratos diarios a medida que se realiza la transición de una temporada a otra. Después, entregar los contratos diarios de Ciudad Unérica que has estado sosteniendo asegurándote de que el octavo que entregues sea el del sector perdido que acabas de completar para así completar el contrato de Guerra por la Ciudad Unérica. Después, completar la misión de Historia El Monasterio Oscuro. Bueno, debería ser esa. Luego, completar la brecha entre mundos del Pozo Ciego. Y si seguís con esta guía, como os dije, solo tendréis que hacerlo una vez con el nivel 3 y luego el Inestable para obtener la recompensa. Entregar eso también os dará el desafío semanal de Petra para hacer sus dos contratos semanales y obtendrás un engrama poderoso adicional al hacer tu primer Pozo Ciego Heroico de la semana. Después, podéis completar el Desafío Ascendente más recompensas. Entregar cualquier recompensa que hayáis completado a este punto ya podéis entregar lo que os dé la gana cualquier contrato, incluyendo las de Hawthorne de Clan, si es que os dé la gana. Luego, volver a la Torre hablar con Ikora para recoger el engrama y también podéis entregar todos los contratos que tengáis, si os interesa, como os he dicho. También hablar con Hawthorne recoger los engramas de Grisol Gambito, Ocaso y el de los 5000 de la experiencia de Clan y también ahí deberíais poder hablar con Ada 1 para el molde que recogisteis antes. Completar el molde en la cuarta forja que es la más rápida dante la recompensa. Después, volver a Ada 1 a hacer un segundo molde para obtener aún más recompensas. En este momento ya tenemos un montón de recompensas si habéis seguido todos los pasos. En fin, es mejor usar un arma que se asiente a la ranura de potencia más baja que tengáis, ¿vale? La que menos nivel tenga para que así os suba el nivel más rápido, ¿vale? Tened eso en cuenta. También, hablar con el nómada y obtener todos los contratos de Gambito que podáis para así obtener un impulso adicional de infamia e ir entregándolos a medida que los completéis. Luego, hacer cuatro partidas de Gambito Supremo para obtener el desafío como se dice, semanal también de esa semana. Y luego, a esta parte es donde igual si vais a alargaros un poco, ¿vale? Esto ya depende de vosotros. Es hacer la decisión cuatro veces para completar el semanal y también el contrato del que estábamos hablando. Luego, volver a Hada 1 para terminar el segundo molde. Usar el polímero de la forja para que os dé una armadura extra cuando completéis la próxima forja. Después, completarlo en la cuarta forja que suele ser la más rápida. Y también, eso debería completar el semanal de Hada 1. Luego tenéis que volver a ella para obtener las recompensas. Luego, podéis hacer el trono despedazado lo cual son otras cuantas recompensas. Completar la incursión de Leviatán o la guardia de incursión, ¿vale? Cualquiera para que os dé un engrama de clan de Hawthorne en cuanto a clan, ¿vale? Si lo hacéis en grupo. Y si no habéis hecho el contrato de sí señor, soy determinante o el semanal de Gambito en este punto, pues terminadlos ahora. También, aseguraos de obtener el engrama esencial si aún tenéis el buff, ¿vale? Si os aparece que aún podéis obtener uno. Si queréis hacer la incursión el día 1, pero no os importa ser los primeros del mundo, también podéis hacer último deseo y utilizar todas las llaves etéreas. Si has estado siguiendo esta guía, tendrás dos recompensas adicionales al final de la incursión. Otra opcional es hacer azote del pasado, si queréis. Y luego, finalizar las nuevas hazañas de temporada de la opulencia añadidas al juego. Las que hayan añadido, aún no sabemos todo lo que aparecerá. Y luego, ya en ese punto, podéis ir preparando sin fundir cualquier arma o armadura que vayáis a usar para la incursión. Ajustar un poco los mods, aunque no sabemos muy bien lo que podemos esperar. Luego, volver a órbita y ya prepararos. Porque será la hora de irse de incursión. Y bueno, tíos y tías, ahí tenéis un montón de consejos y ahora mismo no me viene nada más que pueda deciros o aconsejaros para prepararse mejor para esto. He incluido incluso que os pidáis de fiesta el 4 y el 5 si es posible, si queréis ser los primeros del mundo o hacerlos el primer día. Dicho eso, solo me queda desearos buena suerte porque si queréis ser los primeros del mundo la necesitaremos todos y cada uno de nosotros. Yo también lo intentaré y también intentaré hacer un directo. Como cada semana os subiré el reinicio semanal y otra serie de cosillas. Así que, en principio, sí debería tener tiempo porque la lanzarán a la 1 de la mañana aquí en España. Joder, tío. Será duro, durito hacerlo a esa hora. Pero bueno, con esta guía ya estaremos más preparados. En fin, dejadme abajo en los comentarios cualquier otro consejo que veáis útil para prepararnos para la próxima temporada y dicho eso, espero que os haya gustado y os haya servido de ayuda. Mucha suerte con la incursión y nada más. Que tengáis un muy buen día. Suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!